Tristeza, decepción, vamos a entrevistar a los salteños. ¿Qué opinan de la nueva derrota de la selección argentina? Bueno, el fútbol es así, no tiene lógica. Hay cosas peores, soy de la teoría de cosas peores. En este país nos encanta culpar a alguien por algún problema así. Si fuera con los políticos hubiera sido a lo mejor mucho mejor. Argentina creo que tuvo la pelota, todo, pero no se dan las cosas. Y los penales, con respecto a los penales, no porque sea el mejor del mundo en el caso de Messi, tiene que meterla. Todos cometen errores. ¿Cuántas veces erró un penal ya? Y es mala suerte porque vos fíjate que la Argentina todavía no pierde, digamos. Salvo con Alemania en la final del Mundial, con Chile no perdió nunca, los niveles de los individuales son muy buenos. Es mala suerte, no queda otra cosa. ¿Messi debe continuar? Por supuesto, todos tienen que continuar. ¿Messi debe seguir? Obvio, clarísimo. ¿La decisión de ayer la tomas como una calentura del momento? Creo que nos pasaría a todos. Ganó todo, es el mejor del mundo y es mucho más importante para él que para nosotros, obviamente. Es un enojo del momento para mí, pero no, por supuesto, Messi está mucho más allá y no tiene que seguir, hay que apoyarlo. Sí, hay que apoyarlo, por supuesto, no deja de tener 28, 29 años y tiene mucho para dar y sí, no hay que apoyarlo. A Messi sí hay que apoyarlo. Sí, sí. ¿Con cada Messi? Sí, lo muerto, lo muerto. Tienen que seguir, si o no, dejamos todos de ver la selección. ¿Crees que Messi debe seguir en la selección? Lógico, un partido no es una batalla, no es una guerra. Así que no, tiene que seguir adelante.